¿Qué onda mi gente hermosa, mis players preciosos? Estamos aquí en el autódromo Miguel E. Aver en Amozap, Puebla y es que estamos celebrando la NASCAR Toyota Sirius en este domingo familiar donde como podrán ver la gente se está dejando venir y la estamos pasando súper a gusto aquí atrás de mí tengo un carro bastante chido, bastante austero más adelante vamos a estarles platicando por qué son así de austeros cuántos caballos de fuerza tienen y todo lo que se hace aquí en la NASCAR Toyota Sirius tú no te despegues, vamos a estar contigo servidora Ale Triviani para reportarte todo lo que es esto NASCAR Toyota Sirius en Amozap, Puebla ¿Qué onda mi gente hermosa? Seguimos aquí en la NASCAR Toyota Sirius él es Rodrigo y nos va a platicar un poquito de lo que es un carro que compite en la NASCAR hola Rodrigo, ¿cómo estás? hola Ale, gracias, ¿bienes tú? muy bien, también muy contenta que estés aquí con nosotros platicando ¿cómo cuántos caballos de fuerza tiene? bueno, como pueden ver es un gran carro y tiene aproximadamente 450 caballos de fuerza oye, hemos notado, hemos notado que los carros NASCAR son un poquito austeros ¿por qué? bueno, es por comodidad y protección para el piloto solamente cabe una persona, tiene un solo asiento y tiene tubos, es tubular por dentro para darle protección al mismo piloto bueno, está súper chido, muchas gracias Rodrigo nosotros seguimos aquí en Ultra Televisión No Te Despegues te traemos todos los pormenores de la NASCAR Toyota Sirius posiblemente no sea el más rápido pero tiene muy buen ritmo entonces yo creo que eso es lo que nos va a ayudar para el final de la carrera vamos a dar lo mejor y vamos a poner muy en alto el nombre de Ultra y de Iron nuestros patrocinadores sí, aquí toda la gente siempre nos recibe muy bien y obviamente en Ultra y bueno, vamos a Aguascalientes un saludo de una vez a toda la gente de Ultra de Aguascalientes por ahí nos estaremos viendo esto fue la NASCAR Toyota Sirius yo soy Ale Triviani nos sintonizamos todos los días de 6 a 7 en Play no se lo pierdan y después nos sintonizamos a través de Ultra 92.5 de 3 a 5 y de 7 a 8 les mando un beso toda la magia y la buena vibra ¡ 60! ¡ 30! ¡ 50! ¡ 93! ¡ 55! ¡ 64 84 ¡ 59! ¡Suscríbete al canal!